En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer en esta sesión una aproximación histórica, pero también cultural, porque algunas veces se han dicho cosas como las siguientes, que el cristianismo fue en realidad una creación del apóstol Pablo. Es decir, que una cosa era el movimiento religioso que había en Palestina, y que fue como el mundo en el que se movió nuestro Señor Jesucristo, y luego Pablo convirtió eso en una religión. Entonces hay incluso un libro que se llama así, algo así como Pablo el inventor o el creador del cristianismo. También otro hecho que lo menciona el Papa en su encíclica Lumen Fidei, a la que hemos ido de algún modo también citando en estas reflexiones, es que la cultura griega como que transformó, como que cambió completamente la fe. Algo así como que hubiera sido mejor que el cristianismo hubiera seguido de una forma más pura, tal vez dentro del medio semita. Y hay un poco la idea de que la cultura griega deformó las intuiciones básicas, los principios fundamentales del Evangelio. Por eso tenemos que hablar de lo que significa la inculturación. Entonces en esta reflexión vamos a tomar la parte histórica, geográfica, y también la parte de la inculturación. Bien, en cuanto a la geografía, pues hemos dado datos básicos. La parte inferior de Grecia era la provincia de Acaya. Corinto era la capital de esa provincia, el puerto más importante, la ciudad más grande. No era la capital de Grecia, pero sí era la ciudad más importante, con el mayor número de habitantes y con la mayor riqueza. Entonces, para ver en qué condiciones nace esa comunidad, tenemos el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Ya vimos que Pablo sale más bien derrotado de Atenas, no logra gran cosa. Por ahí unos pocos convertidos. Una mujer llamada Damaris y otro hombre llamado Dionisio, y unos pocos más. Pero no alcanzó realmente a formarse una comunidad en Atenas. Ese fue como el fracaso. Hay un dato histórico interesante sobre ese Dionisio. Dionisio llamado el Areopagita. Areópago es la plaza esa principal de Atenas. Dionisio el Areopagita quiere decir Dionisio el del Areópago. Sucede que en la Edad Media hubo unos escritos de tono bastante místico, muy profundo, muy elevado, que se atribuían a un Dionisio, Dionisio el Areopagita. Y entonces, por ejemplo, hay dos obras de este Dionisio, una que se llama De la jerarquía celeste o Sobre la jerarquía celeste, que es como todo un tratado sobre los ángeles y sobre el cielo. Y es como un lenguaje muy sublime el que utiliza esa obra. Y luego hay otra obra que también es así, bastante mística, que se llama Sobre los nombres de Dios. Entonces, De Divinis Nominibus. Y esas dos obras fueron muy utilizadas en la Edad Media, por ejemplo, por Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás tuvo gran aprecio por esas obras porque él estaba convencido, lo mismo que mucha gente en la Edad Media, estaba convencido de que esas obras venían de este Dionisio. Entonces, Santo Tomás pensaba que con esas obras había como una especie de puerta que nos permitía asomarnos algo así como al lado místico de San Pablo. porque si son obras de una escritura como tan alta, temas tan sublimes, y si son obras que vienen de un Dionisio, Areopajita, que se supone que fue el discípulo de Pablo, entonces creía Santo Tomás que esas obras eran como una puerta a la enseñanza, a una enseñanza menos conocida de San Pablo, la que sería como su parte mística. Luego ya vienen los estudios más rigurosos sobre estas dos obras y sobre ese autor y hoy se le conoce como el pseudo-Dionisio, es decir, el falso Dionisio, no en el sentido de que hubiera una pretensión de engaño, sino que esta persona realmente no es del siglo I, como tendría que ser, obviamente, sino que es una persona que viene tal vez del siglo V y tal vez VI, y además su principal inspiración no es San Pablo, sino su principal inspiración es la filosofía llamada neoplatónica. Entonces es un dato histórico, chiquito, que hay que tenerlo ahí presente, porque a veces se oye hablar de este Dionisio y porque además Santo Tomás lo cita con alguna frecuencia, por ejemplo, en la Suma Teológica. Entonces tenemos que saber que nuestro hermano Tomás lamentablemente estaba un poco equivocado en el sentido de que no era la persona que él creía que era. Cerramos ese paréntesis y volvemos a la fundación de Corinto. San Pablo sale de Atenas y lo llevan a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. Estos dos son una pareja realmente única en el Nuevo Testamento, este matrimonio. Es una pareja, es un matrimonio misionero y es realmente un ejemplo muy interesante que conviene ponerlo a los laicos. No hace mucho tuve ocasión de estar en Roma por cuestiones académicas y entonces visitaba la iglesia, visité la iglesia de estos santos, Aquila y Priscila, un matrimonio. Y ellos fueron muy cercanos a Pablo y le ayudaron. Acababan de llegar de Italia con su mujer Priscila a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. En algunas ocasiones los judíos fueron perseguidos, nunca con la virulencia, con la obstinación con que luego se percibió a los cristianos, pero sí hubo persecuciones contra los judíos. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Viene ya la apertura al mundo pagano. Entre otras cosas hay que tener en cuenta que Pablo utilizó al máximo los recursos de su época. Él seguía presentándose como judío y es que él nunca renegó del judaísmo. Recordemos que su conversión no consistió en negar el judaísmo para aceptar el cristianismo, sino más bien ver en Cristo la plenitud de lo que fue prometido a los judíos. Entonces Pablo se sentía judío, es decir, un judío que llegó hasta el final, un judío que llegó hasta la meta. Él no estaba haciendo trampa cuando él llegaba a las sinagogas y cuando se presentaba. Y fue una gran providencia, fue una gran providencia lo de las sinagogas porque resulta que los judíos de la época se ayudaban mucho, como siguen ayudándose después a lo largo de los siglos, se ayudaban mucho entre sí. Entonces había como una especie de red, se puede decir una red de comunidades judías y dondequiera que había una sinagoga era habían recibido un judío que se supiera que fuera judío. Para eso servían, por ejemplo, las cartas de recomendación. Entonces uno ve que los saltitos que va dando Pablo en sus misiones son de sinagoga a sinagoga. Por ejemplo, en el primer viaje misionero, recordemos algunas de esas ciudades a las que él llegó. En su primer viaje, Pablo sale, llega a Salamina, en la isla de Chipre, luego pasa a Pafos, luego a Talía, que ya es puerto, en el sur de Turquía. Recordemos que Turquía ellos la llamaban Asia, era el Asia menor. Y luego de Atalía viene Perge, viene Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego se devolvió por el mismo camino. Esa fue la primera misión. ¿Por qué iba a esas ciudades? ¿Qué había en esas ciudades? Comunidades más o menos robustas de judíos. Eso era lo que hacía Pablo. Él utilizaba lo que tenía. Otra cosa que utilizaba era las facilidades de comunicación que daba el Imperio Romano. Además, él era ciudadano romano. Es que realmente es una persona providencial, porque utilizaba, como tenía esa doble nacionalidad, él era griego, pero también era judío. Griego en el sentido de que hablaba la lengua griega, que era la lengua más utilizada en el Imperio Romano. Y era ciudadano romano. Entonces, fíjate, habla griego, es ciudadano romano, habla hebreo, es judío, entonces se movía como pez en el agua, en todo eso. Conocía rutas, utilizaba los caminos romanos. Los romanos fueron unos genios de la ingeniería y de la administración. Ellos abrieron caminos que perseveran hasta nuestro tiempo. Por ejemplo, en Roma uno puede caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros de la famosa vía Apia, donde estuvo el mismo apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, seguramente. Los romanos eran geniales para eso, entonces Pablo utilizaba esos recursos. Eso era lo que él utilizaba. Discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas, recuerde usted que otro nombre de Silas es Silvano. Silas, Silvano es la misma persona. Silas fue el que acompañó a Pablo en el comienzo de la evangelización en Europa. Silas fue el que estuvo con él en la cárcel allá en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Cuando otra vez los judíos lograron meterlo a la cárcel, le dieron una paliza salvaje a estos dos, a Silas y a Pablo, los metieron a la cárcel, entonces ahí estaba Silas. Este es el equipo, este es el equipo que Pablo tenía para moverse. Silas y Timoteo, por supuesto este Timoteo es el mismo Timoteo que aparece en las cartas, las cartas a Timoteo. Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, esto lo hizo varias veces, dos o tres veces esta escena, y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas, yo soy inocente de eso, de ahora en adelante me dedicaré a los paganos. Alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Los temerosos de Dios, los que adoraban a Dios, ¿quiénes eran estas personas? Eso también conviene saberlo. Todo eso hace que uno se sienta en casa cuando lee estos textos. Que no sean textos es como mi gran preocupación. Que estos textos no sean lejanos a nosotros, que no nos sintamos como que están hablando por allá de otro mundo. No, este es nuestro mundo, esta es nuestra gente. Entonces, esos eran los mismos llamados prosélitos. Eran los temerosos de Dios, eran los que adoraban a Dios. ¿Quiénes eran ellos? Eran paganos de nacimiento y de raza que simpatizaban extraordinariamente con el judaísmo y estaban muy cerca del judaísmo y admiraban el judaísmo. Esos eran, podemos decir que era como una especie de, una especie de grupo que rodeaba a la población judía y sentía admiración por la religión judía. El judaísmo nunca fue, y creo que no es todavía, ni va a ser una religión misionera. Porque para ellos, lo esencial es la elección. Somos pueblo elegido. Y si somos elegidos, entonces los elegidos somos nosotros. Y eso quiere decir que ellos no tienen el impulso de compartir lo suyo con otros. A pesar de que ya hay en el Antiguo Testamento una serie de textos que van en esa línea que se llama universalista. El texto ese, por ejemplo, que se aplica a la iglesia y que Pablo se lo aplicó a sí mismo. Y bueno, se aplica a varias personas, a Cristo también. Te hago luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta el confín de la tierra. Hay una cantidad de textos en el Antiguo Testamento que anuncian cómo el plan de Dios no se detiene en un pueblo elegido, sino que ese pueblo ha sido elegido para llevar a los demás la salvación. Y este es uno de los argumentos que Pablo les presenta a ellos. Entonces, ¿quiénes eran los temerosos de Dios? Eran griegos o romanos o licaonios o como este hombre que aparece al principio hechos de los apóstoles, etíopes. Eran personas de distintas nacionalidades que habían visto el estilo de vida judío, que admiraban las costumbres de ellos, las tradiciones de ellos. Pero es que convertirse al judaísmo era muy complicado porque los judíos no podían relacionarse con otras personas. Algunos eran admitidos por el judaísmo. Eso también pasaba. Eso también pasaba. Entonces, tenían que pasar, por lo menos los varones, que se supone que el varón es cabeza de la familia. Entonces, el varón tenía que pasar por el rito de la circuncisión y entonces así ya entraba a formar parte del mundo judío. Pero, aunque no se diera eso, que tampoco era lo más frecuente, sí estaban estos que eran los adoradores de Dios, que eran los prosélitos, que eran los temerosos de Dios. En la fiesta de Pentecostés, ¿te acuerdas que se hace una lista grande de naciones? Aquí estamos de tantas partes, de Medos y Partos y Elamitas, y aquí estamos de muchas partes. ¿Por qué había tanta gente de tantas naciones ahí? Unos eran judíos que aprovechaban las fiestas para visitar Jerusalén. En la relativa paz del Imperio Romano eso se permitía. Pero parece que ese texto de Pentecostés alude sobre todo a este hecho, a que estos que llamamos temerosos de Dios se unían a las fiestas judías, iban a la Pascua, por ejemplo, y estaban allá como el que come las sobras que caen de la mesa según la expresión que utilizó el mismo Cristo. Eso era lo que vivían esos temerosos. Y este ticio justo era uno de esos. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Esa fue una de las grandes conversiones judías porque imagínate la sinagoga de Corinto, siendo Corinto la ciudad más populosa de Grecia y el jefe de la sinagoga de Corinto que se llamaba Crispo se convirtió. Aceptó que sí, que Jesús era el Mesías junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Pero el trabajo era muy duro, muy duro por la oposición judía y por el mal ambiente moral que había. Recordemos que era, había tres grandes daños morales en Corinto. El primero, toda esa vida que, ¿cómo la podemos llamar? Con promiscuidad, con sensualidad, con prostitución. Es decir, la impureza campeaba por todas partes. La lujuria, la sensualidad, ese era un ambiente que podemos llamar hedonista, vamos a llamarlo así. Entonces, el hedonismo. Luego, era una ciudad de codiciosos. Comercio, la mora, la plata, entonces, adoraban el dinero. Y tercero, eran relativistas, acostumbrados, como todos los griegos, a oír las últimas novedades y a cambiar de religión como hoy se cambia de canal espichando un botón, oprimiendo un botón en el control remoto. Pues así ellos. Entonces, los tres grandes males de Corinto cuáles eran hedonismo, codicia y relativismo. Los mismos que vivimos en nuestra época. Por eso, esta comunidad tiene que interesarnos tanto. Y Pablo batalla ahí. Esto es muy importante, hacerle ver a la gente. A veces, algunos católicos se desalientan y dicen, pero cómo está de mal el mundo y mira cómo está eso y más homosexualidad y más abortos y más alejarse de Dios y más brujería porque ese es el tema, que la gente se aleja de la fe en Dios y entonces es a caer en todo tipo de supersticiones y a caer en todo tipo de brujería. Es impresionante ver, por ejemplo, en un país como Italia cómo está creciendo el satanismo. Es una cosa impresionante. La gente se aleja de Dios pero como bien decía este escritor británico Gilbert Chesterton se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa y eso es verdad y eso era lo que sucedía ahí. Entonces la batalla era muy dura, muy dura. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión, no temas, sigue predicando y no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Le da Dios como esa palabrita de aliento para que él siga en su tarea. Observemos cómo esta es gente que está muy abierta a las emociones del Espíritu. Muy abierta. ¿Cómo llegó Pablo a Europa? Por otro sueño. Acuérdate que fue donde tuvo ese sueño donde se le aparecía un hombre vestido a la usanza típica de los macedonios y le dijo pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces él dijo pues este sueño debe venirse Dios pues nos vamos para Macedonia y se fue a Macedonia y le dieron la paliza esa salvaje allá en Filipos pero también nació una comunidad y esa comunidad de Filipos fue la que más amó a Pablo y la que él más amó. Con esa comunidad él tuvo una relación muy entrañable y se preocupaban por él y bueno y cómo está el tema de tu dinero y le abrieron una cuentecita de debe y haber y él lo recuerda a eso con mucho agradecimiento. Eran los únicos o fueron prácticamente los únicos que se llegaron a preocupar hasta en eso bueno pero con qué dinero va a viajar este hombre venga a ver qué hacemos cómo hacemos entonces un sueño le llevó a Macedonia y le dio entrada en Europa y ahora otro sueño hace que él permanezca en Corinto porque no terminaba de nacer una comunidad en Corinto estos corintios eran de esos que oían y oían y les encantaba como hay algunos católicos que les encanta hacer cursos y cursos y hacen más cursos pero nunca se comprometen con nada nunca se puede contar con ellos para nada entonces estos corintios eran así hacían retiros y hacían y volvían y hacían otro retiro y retiro de dos días retiro de cinco días retiro de diez días vivían haciendo retiros pero no se convertían ¿ven? o sea hay que tener cuidado no ser corintios ¿no? porque haga y haga retiros pero la vida no cambiaba ni ellos formaban realmente comunidad bueno entonces estos misioneros eran abiertos al espíritu esa es una de las dimensiones más hermosas de los hechos de los apóstoles acuérdate cuando Lucas dice por ejemplo pensábamos ir a tal parte pero el espíritu no nos lo permitió luego íbamos a tal pero el espíritu no quiso ¿cómo discernían ellos eso? pues como Jesús dice leyendo los signos leían los signos de los tiempos el mismo libro de los hechos también nos cuenta como había profecías había personas que tenían un don profético las misiones de Pablo que son de una importancia incalculable para el futuro del cristianismo las misiones de Pablo empezaron con una profecía estaban un día orando y ayunando allá en Antioquía de Siria Antioquía de Siria queda bien arriba ya casi pegando con Turquía y actualmente pertenece a Turquía esa ciudad hay otra Antioquía que queda en la mitad de Turquía que es la Antioquía de Pisidia ¿por qué hay tantas Antioquías? porque Antíoco era un nombre muy importante para el Imperio helenístico ¿de dónde salió el Imperio helenístico? es lo que quedó después de las conquistas de Alejandro Magno entonces murió Alejandro Magno y quedaron unos cuatro reinos grandes y esa cultura la cultura griega se difundió por todo el Mediterráneo especialmente por la parte oriental del Mediterráneo eso es lo que se llama la cultura helénica porque se dice helénica ¿cuál es la Helena que nos interesa ahí? pues es que Helena Helena es el nombre por excelencia para Grecia Grecia no se llama a sí misma griegos los llamaban los otros pueblos pero ellos se llamaban a sí mismos la Hélade y de Hélade viene Helena y helenizar es volver a la usanza griega algo eso es helenizar entonces el Imperio helénico el Imperio helénico que más o menos tuvo su apogeo hacia el siglo III antes de Cristo tuvo varios personajes que se llamaban Antíoco de los cuales el más famoso para nosotros es Antíoco IV Antíoco IV que fue el más el más digamos entusiasta en la difusión de la religión griega por eso ahí viene la época de los Macabeos entonces por eso había varias Antioquías y en la Antioquía de Siria fue donde un día que estaban orando estaban ve los días de retiro es importante el día de retiro estaban orando estaban ayunando y en medio de esa oración y ayuno hubo uno que dijo que tenía una profecía y se puso en pie y dijo apárteme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que los tengo dedicados la gente quedó así como sorprendida como estupefacta con esa voz entonces dijeron bueno pues vamos a orar vamos a seguir orando vamos a orar más y volvieron a orar y volvieron a ayunar y de ahí entonces dijeron no el Señor realmente quiere enviar misioneros así fue como empezaron las misiones entonces esta es gente abierta al espíritu y me parece tan bello eso porque a veces en la iglesia se nos entra como la idea de que todo tiene que ser riguroso y meticulosamente planificado todo como el desarrollo de un organigrama y de un cronograma y de un presupuesto y todo tiene que caber dentro de una planeación y si hay que planear cosas Jesús también dijo que había que planear cosas Jesús dijo quien que tenga diez mil soldados no hace cuentas vea hay que hacer cuentas si con diez mil puedo salir al paso al que viene contra mi con veinte mil o también dijo hay que calcular la torre cierto hay que calcular la torre entonces dijeron no mejor no hagamos torre hagamos una bóveda así sencillas nos dejamos de tantas torres y se hacen cuentas y se sabe de acuerdo con el presupuesto que es lo que se puede hacer si hay que planear pero la vida cristiana es las dos cosas la vida cristiana es planear y es organizar pero siempre hay que tener un oído un oído por allá abierto bueno y que querrá Dios que es lo que Dios quiere hacia donde va la voz del espíritu y ese oído y ese oído atento es el que abre puertas nuevas es el que abre las nuevas inspiraciones entonces caso de nuestro padre Santo Domingo después de años de acompañar al obispo Diego allá en el sur de Francia la zona de Carcasona que se llama allá en Carcasona estaba estaba predicando pero el que dirigía esa misión no era Santo Domingo yo sé que ustedes quieren mucho a Santo Domingo pero no pongan a Santo Domingo el director de todo el que dirigía esa misión primera contra los herejes fue el obispo Diego ese fue el que dirigió todo ahí y por eso cuando ya Diego dice yo no puedo dejar abandonada mi diosa si es más tiempo yo me voy yo me voy para Osma en ese momento Domingo tiene que decidir bueno y aquí que se hace me voy con con Diego que sería lo normal acuérdate que él era el segundo al mando en esa diócesis y era muy apreciado en el cabildo de Osma era su prior lo llaman porque el prior pues sería obviamente el obispo entonces era el segundo ¿qué hago? me voy no me voy y él se lanza esa aventura él dice no yo me quedo aquí y no era su diócesis me quedo aquí predicando entonces luego ya entró en contacto con Fulco que era el obispo de ahí de Tolosa y digamos que quedó ahí para esa diócesis pero esos son esos son toques del espíritu eso es discernir eso es buscar ver los signos de los tiempos ponerse ante Dios orar así nace esta comunidad no nace de una planeación bueno ahora vamos a hacer esto y luego esto y con qué plata pues con esto con esto y con eso con qué gente con esto ¿cierto? porque a veces nosotros vamos muy así ¿no? ¿cuáles van a ser los recursos? ¿cuáles van a ser los dineros? ¿cuáles son los plazos? ¿cómo se va a evaluar eso? la planeación estratégica la planeación estratégica puede servir para algunas cosas en la iglesia pero no se nos olvide que el gran estratega es Dios entonces hay que tener también esa apertura y eso es lo que esta gente muestra el gran estratega es Dios y hay que saber que Dios es el que va llevando el como dijo Benedicto a los pocos días de renunciar dijo no es que Cristo no 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 se quita del timón el que tiene el timón siempre es Cristo entonces las misiones nacieron de ahí y esa es la moción del espíritu y esta gente tuvo que dar esos pasos lo mismo le pasó a Domingo Domingo estaba Domingo estaba pues predicando ahí en Tolosa y digamos que con relativo éxito le fue más o menos bien no se puede decir que esa fuera una victoria muy completa porque ese ambiente era muy difícil acuérdate que estaba también un brazo laico que era el de Simón de Monfort y Simón de Monfort era de la idea de que con los herejes no es tanta conversación ni tanta tontería sino se empieza por quemarles las casas y si ellos se quedaron ahí pues que pesar que pesar se murieron bueno Simón de Monfort era un salvaje y los herejes también eran otros salvajes era una época bastante difícil entonces bueno Domingo predica ahí y le da la idea de que esa santa predicación tiene que quedarse tiene que perseverar pero lo que fue decisivo para que él dijera se queda la santa predicación fueron ustedes fue la comunidad de Prulla cuando nace la comunidad de Prulla y se ve que esa comunidad de Prulla se convierte como en una especie de centro de operaciones y él ve que llega donde sus hermanas y tiene tiene casa es que el pobre hombre no tuvo casa durante no sé cuánto tiempo eso dormía por ahí en iglesias dormía en los parques entonces llega ahí y él se da cuenta que la obra de la predicación prospera se da cuenta que si nace una comunidad se da cuenta que ahí hay una raíz o sea que fue absolutamente decisivo lo acontecido en 1205 fue ¿no? lo de Prulla 1206 lo de Prulla decisivo completamente y entonces ya él decide quedarse ahí en Tolosa y después viene la otra inspiración que le llega a Domingo bueno pero esto no habrá esta necesidad en otras partes no se necesitará esta misión este género de vida en otras partes y empieza en sus largas noches de oración empieza a gestar la idea y a leer los signos de los tiempos y a ver bueno ¿y por qué no? ¿por qué no se hace esto? y empiezan pues a salir algunos simpatizantes y en fin esos son los orígenes de la orden entonces 10 años después ¿si fue 10 años? no 9 ¿no? porque fue 1215 nosotros o 16 16 está mal este dominico que no se sabe las fechas de la orden 1206 las monjas 1216 los frailes diciembre 1216 fue la cosa y entonces domingo lee los signos de los tiempos Corinto no nace de una planeación estratégica nace de un sueño nace de un dolor nace de un reto personal nace de ir conociendo personas y de ir sufriendo por ellas queda Crispo por ejemplo Crispo que era persona de autoridad porque era el de la sinagoga era el jefe de la sinagoga y Crispo se convierte entonces ahora que hace Pablo Pablo se va y deja Crispo ahí tirado tampoco se puede no hay que hacer algo aquí entonces van haciendo esa comunidad Pablo se radicó allí estamos en el versículo 11 Pablo se radicó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios se quedó Pablo en Corinto junto seguramente por lo menos un tiempo junto con Aquila y Priscila este matrimonio ahí le ayudaban Silas Timoteo Crispo ahí fue haciendo pues más o menos su equipo y se quedó en Corinto y ahí nació la comunidad durante el gobierno del procónsul Galeón en Acaya Galeón como Corinto era la capital de Acaya pues Galeón seguramente vivía en Corinto es lo más natural los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley Pablo estaba por hablar eso si no se quedaba callado cuando Galeón dijo a los judíos si se tratara de algún crimen o de algún delito grave sería razonable que los atendiera pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía el asunto les concierne a ustedes yo no quiero ser juez en estas cosas y los hizo salir del tribunal entonces todos se apoderaron de Sóstenes el jefe de la sinagoga y lo golpearon ante el tribunal pero a Galeón todo eso lo tuvo sin cuidado Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto ya vio que ese proyecto como decimos iba para iba para largo se quedó ahí se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Áquila o Aquila dicen aquí en Zen Creas a raíz de un voto que había hecho se hizo cortar el cabello llegó a Éfeso cuando llegaron a Éfeso Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y a dialogar con los judíos este tipo no podía soltar y ya había dicho ya había dicho no yo me voy a los gentiles pero volvía volvía a los judíos estos le rogaron que se quedara más tiempo pero Pablo no accedió de todas maneras pues surgió una comunidad en Éfeso sino que se despidió de ellos diciéndolos volveré a ver volveré otra vez si Dios quiere y partió de Éfeso desembarcó en Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía ahí termina el segundo viaje misionero entonces ya vemos en qué condiciones cuál es el contexto histórico cuáles son las personas qué bonito ver que el evangelio se entreteje con historias de seres humanos reales esto no sucede automáticamente esto le costó el rechazo a Crispo le costó unos azotes a Sóstenes le costó cárcel y naufragio y hambre y miedo y persecución a Pablo ese es el evangelio el evangelio es así son personas reales son personas de carne y hueso que sienten lo que dijo también Pablo de manera perfectísima la caridad de Cristo nos surge es que no me puedo quedar así es que es que no puedo dar paso atrás ya no tengo otro destino sino a donde me lleve el evangelio de Jesús ya no tengo otra vida ya la vida mía se me volvió Cristo ya no tengo otra vida ya lo que tengo que hacer es esto bueno esos son los orígenes de la comunidad de Corinto recuerden ustedes que están en el capítulo 18 de los hechos de los apóstoles final del segundo viaje misionero de Pablo hablemos un poco sobre el tema griego sobre aquello de las dos las dos preguntas o las dos inquietudes que dejamos al principio primera si el cristianismo se desdibujó al entrar en contacto con la cultura griega ese es uno y segundo si Pablo debemos considerarlo como algunos dicen el inventor el creador del cristianismo son los dos temas que vamos a abordar ahora después de haber visto el contexto geográfico histórico bueno vamos con lo primero la cultura griega los que dicen los que dicen que el cristianismo se digamos se diluyó o se transformó hasta volverse irreconocible o se disolvió cuando llegó a la cultura griega usualmente hacen referencia a los siguientes puntos primero en la cultura griega tenía mucha fuerza un pensamiento dualista mientras que la cultura semita es mucho más unitaria la cultura semita la cultura bíblica apela mucho al corazón y como varias veces ha enseñado el papa benedicto y vuelve a aparecer en la encíclica lumen fide y yo me imagino que eso también es escrito de él esa partecita por lo menos el corazón es el centro de la persona el estilo semita el estilo semita no hace tanta diferencia entre materia y espíritu cuerpo y alma sino que más bien está cercano a la realidad personal es la persona es la persona la que interesa y la persona tiene su centro en el corazón entonces este es un argumento que se plantea ¿qué hay que decir al respecto? bueno hay que decir que es verdad que existe esa diferencia pero no es cierto ni que toda la cultura griega fuera dualista ni que todo el dualismo fuera griego de hecho una de las corrientes dualistas más fuertes que nosotros conocemos por San Agustín no tenía nada que ver con la cultura helenística o la cultura griega es el famoso maniqueísmo que remonta a sus orígenes hasta un cierto personaje llamado Manés y esa cultura viene por allá de la zona de Irán y tiene el culto a Aura Mazda y Aura Mazda parece que es el nombre del Dios Uno y del Sol pero entonces hay un principio bueno y hay un principio malo el libro de los dos principios es una obra antiquísima que tiene orígenes en el maniqueísmo y ese libro de los dos principios era algo así como una segunda biblia o quizás la primera biblia para los cátaros en la época de Santo Domingo o sea eso no tenía nada que ver con la cultura griega entonces no digamos que griego igual dualista eso no es cierto y que dualista igual griego eso tampoco es cierto ese tipo de dualismo esa oposición irreconciliable entre entre materia y espíritu eso se ha dado en muchos lugares y no debemos pensar que eso es una únicamente una idea griega en segundo lugar hay que tener presente que un cierto dualismo si que es parte de nuestra fe un cierto dualismo si es parte Pablo dice la materia como es el cuerpo lucha el espíritu lucha contra la carne la carne contra el espíritu como que son entre sí antagónicos eso es cierto y uno podría decir pues ahí está Pablo con toda su formación griega Pablo no tenía tantísima formación griega recordemos que él era más bien fariseo y que toda su formación había sido más al interior del judaísmo entonces atribuir tanta influencia a la cultura griega en Pablo parece por lo menos un abuso eso no es cierto además si vamos a ese tipo de abusos que hacemos con esta frase de Cristo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil eso encontramos con motivo de Getsemaní cuando está exhortando a que oren y a que oren y a que permanezcan en oración y los ve no solamente cansados o con sueños sino los ve los ve deprimidos los ve desentendidos el sueño de los discípulos en Getsemaní no es simple cansancio es desilusión es desgano se parece mucho a lo que le dio a un profeta Elías acuérdate que Elías cuando todo el mundo lo buscaba para matarlo porque la perversa reina Jezabel había decretado pues le había puesto precio a la cabeza del profeta Elías el pobre hombre huye y huye y huye llega un momento en el que encuentra por ahí un arbolito una retama y entonces dice pues pues yo yo qué yo no soy mejor que nadie quítame la vida señor y se tira ahí no se suicida pero en ese momento él reniega de su vida entonces y entra como en un sueño profundo y de ese sueño lo despierta un ángel y le dice mira come entonces él comió un ratito y volvió y se acostó la depresión era grande estaba mal estaba decaído no le veía sentido a nada se sentía medio muerto no veía ninguna esperanza caminar hacia dónde hacia dónde de aquí que sigue dice Elías entonces lo vuelve a despertar el ángel y le dice mira come el camino es superior a tus fuerzas y ya entonces vino la inspiración a que fuera al monte Oreb y hacia allá avanzó con la fuerza de ese alimento nos dice por allá el libro de los reyes entonces entonces ese es el sueño y con motivo del sueño de los discípulos en Getsemaní Jesús les dice el espíritu es animoso el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y en el capítulo sexto de San Juan encontramos que Cristo dice la carne no sirve para nada el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada entonces que Jesús también era griego pues era ok no hay un cierto dualismo que es importante hay un cierto dualismo que es importante entonces hay gente que rechaza tanto el dualismo y le ve tantos males al dualismo y encierra todo el mal del universo en el dualismo y quieren estar por fuera de ese mal de modo que se vuelven dualistas porque claro como todo el mal está en el dualismo y yo no soy dualista entonces el dualismo está allá y yo estoy acá pero entonces al lograr así ya se volvieron dualistas ya se volvieron dualistas que es lo mismo que le pasa a uno como con los fariseos ¿no? esa fue una escena muy simpática que me tocó verla un padre que estaba predicando sobre aquello del fariseo y el publicano ¿no? y más o menos el tipo de homilía que daba el padre era este pues hermanos demos gracias a Dios que nosotros no somos como ese fariseo ¿eh? y entonces ya ¿cómo era la oración del fariseo? te doy gracias señor porque yo no soy como ese publicano entonces de tanto criticar a los fariseos uno se vuelve fariseo y de tanto sentir asco del dualismo uno termina volviéndose dualista o sea que hay que tener cuidado con eso la posición más sana es la de un santo Tomás que un cierto dualismo sí hay que tener no un dualismo metafísico ¿qué es el dualismo metafísico? el que habla de dos principios como el libro ese de Raigambre Man iba a decir Macabea Raigambre Maniquea ese es el dualismo perverso el dualismo que quiere presentar a un Dios bueno y a un Dios malo y en una batalla prácticamente de iguales a ver quién gana sabiendo que el campo de batalla es el corazón humano ese es el dualismo que no nos sirve a nosotros el dualismo metafísico el dualismo de los dos principios pero hay un dualismo ético que sí es necesario y ese dualismo ético es el que se da cuenta que nosotros somos llamados a una plenitud de vida pero que al mismo tiempo somos atraídos por falsos placeres por falsas ganancias y entonces entre nosotros hay esa tensión eso no se puede negar y no se puede negar tampoco que entre nosotros ciertamente es la inteligencia y es la voluntad y es la voluntad es decir lo más espiritual en nosotros es lo que tiene que guiar a lo más corporal y material en nosotros no se llega a la santidad únicamente fijándose en procesos fisiológicos y a ver a dónde a dónde me lleva el cuerpo qué me pide el cuerpo hoy el cuerpo no le va a pedir a uno levantarse a esas horas increíbles y heroicas que se levantan en algunos monasterios el cuerpo no va a pedir eso claro que los monasterios son muy comprensivos en general por eso llegué yo a un monasterio allá en Colombia que esta historia la he contado en otras partes pero aquí no y es que es buenísima llegué yo como siempre cansado porque es que esos viajes se echen de una parte para otra eso llega uno agotado y la madre priora en ese caso era caritativa en ese caso y entonces la priora la priora me dice padre a usted se le ve lo cansado o sea que ya hace como 20 años que a mí se me ve lo cansado padre padre a usted se le ve lo cansado duerma bien repose nosotras nos vamos a levantar a las 4 y cuarto se levantaban esas nomás 4 y cuarto de la mañana nos levantamos porque antes de las 5 estamos en la capilla y orando pero usted tranquilo usted duerma padre repose y ya mañana organizamos los horarios todo entonces se acuesta el padrecito en la hospedería pero la hospedería quedaba no lejos de la capilla y entonces a eso a las 5 de la mañana empiezan a orar señor danos sacerdotes santos señor danos sacerdotes santos señor sacerdotes santos señor y claro uno por allá acostado oyendo esa oración fíjese los métodos son métodos las mojas tienen esos métodos no no pero descanse descanse tranquilo todo lo que tenga que dormir y luego empiezan con los sacerdotes bueno lo cierto del caso es que entonces esa acusación del dualismo eso no sirve eso no sirve porque no es cierto que todo el pensamiento griego sea dualista de hecho fíjese que la postura aristotélica que se llama ilemorfismo une ile que es materia y morfe que es forma une la materia y la forma el cuerpo y el alma en una unidad sustancial o sea que ya el pensamiento de aristóteles es un pensamiento de unidad reconoce la diferencia pero habla de una unidad entonces decir que lo griego es dualista no es cierto y decir que todo lo dualista es griego tampoco es cierto porque ya vemos el caso del maniqueísmo y encontramos una serie de pasajes en la biblia como los que hemos dicho esto de espíritu y de carne y de todo aquello que están indicando son nombres de realidades que tenemos y también está el hecho de que lo que es superior en nosotros que por eso fue que hablamos de las necesidades fisiológicas lo que es superior en nosotros es lo que tiene que dirigir el resto de la vida entonces indudablemente tiene que ser nuestra voluntad y tiene que ser nuestra inteligencia y tiene que ser nuestra fe la que gobierne el ser humano es una unidad pero unidad en jerarquía y esa jerarquía reclama que mi razón se somete a la fe la voluntad sigue a la razón la imaginación y los sentidos siguen a la voluntad el cuerpo obedece a la imaginación la memoria la voluntad la razón la fe hay una jerarquía entonces decir que el ser humano es una unidad totalmente de acuerdo pero es una unidad diferenciada es una unidad en jerarquía y hay algo que es más alto en nosotros y eso más alto es a lo que Cristo alude por ejemplo cuando dice el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada o es aquello que dice Pablo cuando dice la carne guerrea contra el espíritu el espíritu contra la carne para los que creen que ese pasaje que está en la carta a los gálatas para los que crean que ese pasaje alude únicamente a temas de materia y de de lo material y de lo inmaterial me permito leerles un pedacito de esa carta a los gálatas estas son aclaraciones que uno tiene que hacerlas en muchos lugares son muy importantes muy importantes miren miren lo que dice Pablo como frutos de la carne porque todo el mundo se imagina que carne es cuerpo y hay gente que cree que los únicos pecados de la carne en la Biblia son pecados de sexo no es cierto miren lo que dice Pablo se sabe muy bien esto es Gálatas 5 19 y siguientes se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne fornicación impureza y libertinaje estamos de acuerdo en que eso tiene que ver con cuerpo y tiene que ver con materia luego sigue idolatría y superstición enemistades y peleas rivalidades y violencias eso no es solamente el cuerpo o sea que cuando él dice carne no está diciendo cuerpo ni está diciendo sexo cuando él dice carne está refiriéndose a esa tendencia del ser humano que por tratar de proteger su fragilidad busca alianza con otros o busca su placer y su comodidad ese es el sentido de carne en la teología de San Pablo entonces no nos dejemos desorientar conclusión decir que el pensamiento griego necesariamente contaminó perturbó o diluyó el mensaje del evangelio por el dualismo no es cierto no es cierto eso no es verdad más bien lo que encontramos es que hay una serie de vínculos muy profundos por ejemplo el ser humano en necesidad sea judío sea griego el ser humano en pecado sea judío sea griego vive una misma condición y esto es muy importante en la predicación de San Pablo el descubrir que claro vamos a ser uno en Cristo pero si somos uno en las salvaciones porque somos primero uno en el problema es decir puedes irte a cualquier nación puedes irte a cualquier raza puedes irte a cualquier filosofía o cultura en donde haya humanos hay humanidad y donde haya humanos va a aparecer egoísmo vanidad codicia impureza mentira no no somos tan distintos el gran descubrimiento de Pablo descubrimiento que atraviesa su corazón desgarrado es ese que en el fondo no somos tan distintos esta es la gran síntesis a la que va a llegar Pablo en sus cartas a los romanos y a los gálatas primero gálatas y luego romanos la gran síntesis es esa todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios todos pecaron entonces no somos tan diferentes no pensemos que la filosofía griega acabó uno con el pensamiento cristiano no, no es cierto no somos tan distintos pueden llamarse griegos pueden llamarse escitas pueden llamarse medos partos romanos judíos el pecado hace presa en nosotros y ese pecado que hace daño que te envenena a ti que me envenena a mí nos produce la primera solidaridad este es un mensaje muy importante para la predicación de Pablo somos solidarios en la miseria solidarios en la miseria y desde la solidaridad en la miseria por utilizar el juego de palabras de San Agustín somos luego solidarios en la misericordia solidarios en la miseria que quiere decir que yo no te conozco yo no he hablado contigo tú seguramente eres francesa eres italiana eres albana eres esquimal eres ecuatoriana eres argentina puede ser de la nación que tú seas pero finalmente si eres humano tienes humanidad y el pecado acecha tu vida y la acecha para arruinarla la acecha para destruirla entonces no somos tan distintos este es el gran mensaje por eso no hay que pensar que el evangelio por el hecho de llegar a una nueva cultura no ya se dañó ahora si se dañó el evangelio ya no hay nada que hacer cuando el evangelio llegó cuando el evangelio llegó donde el mundo griego hasta ahí fue evangelio ahí si no hay más que hacer se acabó no el evangelio es un mensaje que realmente apunta a las realidades más profundas del ser humano donde no importa la cultura donde no importa el origen es verdad que las que los logros filosóficos artísticos científicos cambian eso es verdad entonces si nosotros por ejemplo nos vamos a visitar un laboratorio de física de partículas que queda entre Suiza y Francia que es el famoso CERN donde hacen estas investigaciones de física de partículas si nosotros nos vamos allá nos encontramos gente de 40 países fácilmente eso es una cosa gigantesca entre otras cosas es bellísimo conocer un sitio de esos yo no lo conozco en persona pero es bellísimo saber que existe porque por ejemplo ahí en el CERN trabajan científicos israelíes y palestinos en los mismos proyectos trabajan científicos de Corea del Sur y de Corea del Norte en los mismos proyectos entonces la ciencia viene a ser como un lugar donde se unifican ellos bueno si yo me voy al CERN pues los unifica la ciencia en ese caso la física de partículas sobre todo pero yo estoy seguro que aunque haya 40 naciones no será que de vez en cuando sufren de vanidad no será que de vez en cuando sufren de egoísmo no será que de vez en cuando sufren de resentimiento pueden ser todos los científicos que quieran y pueden venir de todos los países que quieran yo mucho me temo que eso es lo que yo espero encontrar ahí y yo tengo algunos amigos que están en círculos académicos relativamente altos matemáticos que tienen su phd y cosas de esas y uno ve que cuando ellos hablan de las instituciones académicas hablan de todos esos pequeños egoísmos intrigas mentiras envidias entonces ahí es donde va el evangelio y por eso no hay que temer que el evangelio llegue a nuevas culturas en esas culturas por diversas que sean lo que hace el evangelio es apuntar a la raíz dañada y en ella buscar ofrecer la sanación que viene con el mensaje de gracia lo que viene con el poder del espíritu entonces no tengamos miedo no tengamos miedo de la inculturación si es muy importante recordar lo que decía juan pablo segundo sobre la inculturación con motivo de la cuarta conferencia general del episcopado latinoamericano 1992 en santo domingo un año importantísimo 1992 sucedieron muchas cosas por ejemplo me dieron la ordenación sacerdotal un año pasaron muchas cosas entonces juan pablo segundo cuando habla de la inculturación él si pone una advertencia dice la inculturación es un término teológico la inculturación no es simplemente la suma de unas costumbres con otras no es tomar unas ideas de aquí otras de allá y mezclarlas no es una combinación de ideas no es una combinación de costumbres no es simplemente un común denominador que se hace entre pueblos diversos la inculturación es la entrada del mensaje de salvación a otra cultura y a donde llega porque puede llegar el evangelio de toda cultura porque donde hay humanos hay humanidad y donde hay humanidad entonces afloran las envidias las perezas entonces siempre hay gente que se vuelve perezosa gente que no quiere trabajar siempre hay gente que dice mentiras porque le conviene siempre hay gente que tiene aspiraciones secretas de poder siempre hay gente que tiene resentimientos ¿no? una monjita por allá de un monasterio que me decía solo Dios sabe lo que yo he sufrido pero Dios me manda que yo no me desahogue con nadie entonces me estuvo contando durante media hora por qué no se podía desahogar yo al final yo al final dije ¿qué tal que se desahogaran? si la media hora era para explicar por qué no se podía desahogar yo digo el día que esta monja se desahogue esto se va a necesitar un equipo un equipo muy amplio el evangelio llega nos enseña Juan Pablo II el evangelio llega y llega con su fuerza transformante con su luz con su luz que esclarece el misterio del hombre llega a todas partes y una palabrita sobre aquello de que Pablo inventó mire si hay una persona que tenía el gran deseo de nunca inventar nada Pablo su gran preocupación ¿cuál es? que lo que Dios ha dado eso que Dios ha dado sea recibido y de fruto ese es el dolor que él tiene con los judíos por eso no hacían sino darle palo y llega a Éfeso y lo primero que hace es bueno y por aquí no habrá algún judío por ahí una sinagoga cualquier cosita por aquí donde yo pueda ir él no hacía sino buscar sinagogas y buscar judíos por eso entonces hablar de Pablo como un inventor realmente es una extrapolación abusiva que raya en el ridículo por supuesto que no de hecho él mismo dice y lo dice en la primera carta a los corintios yo transmití lo mismo que recibí esa frase me encanta tanto que me la aprendí en su lengua original Paredo Cajumín Jocay Parelabón entregué a vosotros lo que yo también recibí él tiene esa obsesión y luego en las cartas pastorales que dicen cuiden el depósito de la fe la fe tiene que llegar completa esas no son las palabras de un inventor esas no son las palabras de uno que quiere darse importancia o ponerse en el centro no el centro es Cristo el centro es el Evangelio eso es lo único que a él le interesa entonces bueno ahí terminamos nuestra fase de contexto tenemos nuestro contexto histórico geográfico cultural y también esas objeciones voy a decir obsesiones esas objeciones que se ponen a veces sobre San Pablo no dejemos que nos quiten la serenidad con ese tipo de expresiones lo que encontramos en Pablo es sencillamente testigo de Jesucristo esa es su obsesión su obsesión su amor único la caridad de Cristo nos surge somos como embajadores de él en nombre de Cristo pedimos reconciliados con Dios ese lenguaje de Pablo es tan impresionante eso tiene que venir de una llamarada son palabras son palabras quemadas son palabras de fuego que tienen que haber salido de un corazón que estaba en llamas en nombre de Cristo pedimos reconciliados con Dios esa manera de hablar entrañable cercanísima cargada de sabiduría sin ninguna pretensión para sí mismo ese fue el hombre que se estableció en Acaya ese fue el hombre que predicó en Corinto y fundó esa comunidad pero vimos que tuvo que salir y cuando ya estaba por allá en otro sitio entonces le empiezan a llegar noticias si sabe lo que está pasando en Corinto ¿no? ¿qué? pues mal va mal la cosa cuente a ver dice Pablo y empiezan a contarle no si usted viera ay Dios mío eso va mal y le empiezan a contar y entonces él entonces él no sabe qué hacer y en una en un desbordamiento de caridad pero también de indignación escribe una primera carta y ahí es donde ahí es donde vamos ahí es donde vamos en por qué escribe él escribe porque le llegan noticias malas le llegan noticias desastrosas desalentadoras de esa comunidad que había nacido con tanto esfuerzo entonces por eso él dice mire como si yo estuviera ahí dice él como si yo estuviera ahí y de ahí vienen las cartas a los corintios esa comunidad luego siguió dando mucho problema se murió Pablo y no se arregló la comunidad esa para que usted vea que no no logran a veces los santos no logran todo lo que quisieran entonces otro santo que fue el quinto papa venga a ver Pedro Lino Cleto Clemente Lino Cleto Clemente el cuarto papa San Clemente les escribió a los corintios de una carta a los corintios y les recuerda como ya les decía San Pablo pero ustedes nada que hacen caso era una comunidad difícil difícil por muchos aspectos cuáles serán cuáles serán los problemas qué tipo de problemas le llegaron a Pablo y cómo los aborda Pablo ese será nuestro tema en nuestra siguiente sesión para ver cuál es el diagnóstico que él recibe cuál es el dolor que llega a su alma realmente este tipo no hizo sino sufrir cuál es el dolor que le llega a su alma y cómo él entonces escribe esa carta respondiendo punto por punto los distintos problemas si ustedes miran las introducciones que traen las biblias ya se van a encontrar con que les presentan el plan de la carta trata el problema este el problema del incestuoso la carne inmolada a los ídolos la cena del señor el uso de los carismas mejor dicho la comunidad de Corinto tenía lo que dicen los campesinos del centro de Colombia complicación de males tenía 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 de todo la comunidad de Corinto complicación de males pero es una fortuna para nosotros porque eran tantas las enfermedades que ellos tenían que Pablo tuvo que escribir de muchas cosas y dar mucha luz y dar mucha enseñanza y esa enseñanza es la que luego nos sirve así que bendito sea Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén